Hoy el gobernador Luis Fernando Camacho presentó un resumen de un análisis del estado económico del departamento. ¿Cómo está Santa Cruz? Veamos. La situación económica de la gobernación es sumamente crítica. Los ingresos propios de la gobernación también decrecieron. El año 2015 fueron 192.5 millones de bolivianos y el 2020 fueron 170 millones de bolivianos. El 11% menos. Nuestra gobernación está muy endeudada. Tenemos una deuda muy alta. Al 31 de diciembre del 2020, el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz tenía una deuda de 1.122 millones de bolivianos. De esta deuda, 182 millones son respecto a la deuda con el Fondo de Desarrollo Regional, el FNDR, por contraparte de proyectos nacionales ejecutados en el territorio departamental y boliviano, 340 millones como organismos internacionales, como financiadores, la CAF, el Banco Mundial y otros. Tener una institución altamente endeudada implica que este año tengamos que destinar 198.5 millones de bolivianos para el servicio de la deuda, para pagar el servicio de la deuda. Eso representa el 18.3% de los ingresos corrientes por cada año. En teoría, ya no podemos endeudarnos absolutamente más respecto a la gobernación. El 4 es la contraparte de los proyectos nacionales de inversión adeudadas. La gobernación tiene suscritos convenios con el gobierno central para asumir la contraparte de los proyectos de inversión pública ejecutados por el nivel central del Estado en el territorio departamental. Y estos alcanzan a 1.316 millones de bolivianos. Entre las primeras medidas que hemos adoptado en nuestra reestructuración del gobierno autónomo departamental, donde hemos reducido de 12 a 8 secretarías de esta gobernación, eliminando gastos en burocracia y para destinarlos a atender las necesidades de nuestra gente. El total de los servidores públicos que prestan el servicio a nuestra gobernación es de 4.232 personas. La gobernación hoy tiene un desorden y un rezago muy fuerte en la estructura de normativa interna. Los activos recibidos de la gobernación presentan una situación aún más crítica. La infraestructura del edificio de la Omar Chávez está deteriorada con problemas de funcionalidad y obliga a trabajar en hacinamiento a los servidores públicos en la mayoría de sus oficinas. El gobierno departamental tiene 66 vehículos asignados a las provincias, de los cuales 40 se encuentran en mal estado. Esto significa un 60% de los vehículos que se disponen de las que afecta el trabajo que desarrolla en las provincias. El proyecto de agua subterránea, PROASU, que es el encargado de la perforación de pozos en todo el departamento, solo cuenta con dos equipos de perforación, pero solo tiene un compresor para el funcionamiento y ese compresor tiene ya 23 años de vida útil. Hice esta exposición para que los cruceños sepan la situación real de nuestra gobernación. Esta es la última vez que me refiero al pasado de la gobernación. Cuando fui candidato, yo sabía que esta gobernación pasaba por una crisis y por eso es que nos presentamos para cambiar esa situación. Gracias por ver el video.